hola amigos de youtube como estan? esta es la segunda parte de el prototipo de la película roblox y tambien voy a subir otro video que fue cuando psicoso se cayo roblox asi que espero que les gusten los videos que voy a subir asi que si mas que de remedio vamos a darle nosotros si eso necesitamos para entrar en calor prefiero no hacerlos contesten malditos hay alguien ahi? si que es lo que ves? iceberg a la vista gracias iceberg a la vista viren señor! viren! de prisa! viren! viren! marcha atras! timor al tope! rapido! rapido! las calderas apaguenlas! aguanten! por que no esta? ya llego al tope! asi es señor hasta el tope! no! se va a estrellar! jesucristo! timor a favor! timor a favor! timor a favor! timor a favor! ¡Suscríbete al canal! ¡Están cerrando las puertas! ¡Rápido! 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 ¡Dios!